¿Qué es el objetivo de la ciudad? Es el objetivo de la inversión en la localidad para inversores de carácter, entidades financieras, inversores particulares, grandes grupos de inversión y sobre todo basándonos en los recursos potenciales que tiene esta ciudad en distintos ámbitos. Se han establecido cuatro mesas de trabajo, una en torno al Linares Ciudad del Conocimiento y la Innovación, otra en torno al turismo y la cultura como puesta en valor de los bienes patrimoniales y al mismo tiempo obtención de nutrientes económicos en base a la explotación y rentabilización de ese patrimonio histórico. En términos también, el tercer eje es el de la sostenibilidad, el medio ambiente y demás, donde hay que hablar de la transición energética y cómo va a evolucionar toda la industria, siempre bajo los parámetros de 4.0 o bajo esos preceptos para optimizar al máximo nuestro desarrollo industrial y siempre en base a nuevas tecnologías y sobre todo en esa transición energética que va a revolucionar todo el modelaje industrial, todos los modelos de industria en todos los sentidos con el desarrollo de nuevos materiales, con la fabricación aditiva, realidad aumentada, virtual y demás que va a ser posible o que va a transformar el mundo que conocemos en cambiante al día plásticamente y que ofrece unas oportunidades para Linares importantes sobre todo en la automoción eléctrica y en otros menesteres de ese índole, luego la parte social como ciudad integradora y donde haya una armonía económica, donde no se descuida ningún sector, donde se procura la coherencia humana y sobre todo motivaciones positivas en tanto a la aceptación de colectivos y de nosotros mismos que tan complicado resulta a veces y tan difícil por aquello del ego individual y colectivo que los mamíferos bípedos ya sabéis que gastamos. Pero nuestro esfuerzo debe ir encaminado a eso, tenemos que salir, un objetivo fundamental, tenemos que salir de Linares a buscar inversores, esta es la manera de hacerlo, PGS nos ofrece esa oportunidad porque ellos son conocedores y experimentados en trabajar con estos fondos de inversión y sobre todo con la organización de una cumbre con otra serie de ciudades importantes que no las principales de la geografía española y que en ese paquete queremos estar Linares para acudir donde tenemos que estar, donde podamos decir que esta es nuestra ciudad, estos son sus recursos, estas son sus potencialidades y sobre todo rentabilizar al máximo todo aquello que tenemos de una manera metódica, armónica, participada y consensuada con todos los agentes socioeconómicos de la ciudad porque nadie tiene el conocimiento ni posee el conocimiento por sí mismo y un ayuntamiento lo que tiene que hacer es propiciar estas cuestiones y como avanzadilla a otros foros más específicos exclusivamente de Linares donde hagamos esto mismo pero en un showroom que se organice en la propia ciudad y donde acudirán inversores para conocer cuál es nuestra situación y nuestras posibilidades para la inversión. Perfecto, bueno, InvestingTitis es una iniciativa que recorre las 10 ciudades españolas más atractivas para la atracción de inversión hablamos de ciudades atractivas dejando de lado las principales urbes a nivel nacional como pueden ser Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao es decir, estamos hablando de 10 ciudades que presentan oportunidades interesantes para la atracción de inversión y que presentan características y oportunidades que no tienen otras ciudades españolas InvestingTitis lo que hace es promocionar el desarrollo económico, empresarial y social de estos 10 municipios es una iniciativa que consta de tres fases una primera plataforma web donde contamos con información de la ciudad de Linares de las oportunidades de inversión que ofrece el municipio o donde está vinculándose el ayuntamiento, los diferentes organismos del municipio para promocionar y para desarrollar económicamente y empresarialmente su municipio y también presenta una oportunidad para todos los empresarios y empresas del municipio de Linares que quieran crecer, que quieran potenciarse, que quieran expandirse pues les damos una herramienta para que puedan acceder a esa inversión que necesitan o que les hace falta para crecer La segunda fase es un foro de inversión local que tendrá lugar aquí en Linares entre el mes de septiembre y de octubre donde lo que hacemos es explicar a todo el tejido empresarial y emprendedor del municipio de Linares en qué consiste la iniciativa cómo participan y cómo pueden volcar sus proyectos sus oportunidades de inversión sus empresas con el objetivo y el fin último de que conozcan la herramienta que les ofrecemos y que realmente se produzca esa unión entre el inversor y el empresario y por último contamos con una cumbre final de inversión en Madrid donde van a participar estas 10 ciudades que forman parte de la iniciativa que son, para que os hagáis una idea de las otras ciudades que participan tenemos a Granada, tenemos a Elche tenemos a Logroño, tenemos a Albacete tenemos a Guadalajara, tenemos a Linares tenemos a Tarragona, tenemos a Reus y tenemos a Logroño creo que no me he dejado ninguna y Burgos y en esta iniciativa lo que haremos es contar con una presentación de cada una de estas 10 ciudades ante un expositorio de más de 250 inversores no solo son inversores privados tenemos promotoras inmobiliarias grupos de Real Estate fondos de Venture Capital Capital Riesgo que lo que quieren es conocer las oportunidades que ofrece Linares y por qué realmente una gran multinacional o una firma de inversión tiene que invertir en Linares y no tiene que dejar de lado las grandes ciudades en las que están todos hoy involucradas realmente y resumiendo es un escaparate que lo que pretende es promover las oportunidades y los atractivos que realmente muestra Linares que nosotros desde el Grupo PGS hemos seleccionado y de la mano de Cepime de ICEX de Axcri hemos seleccionado a Linares como una de las ciudades más atractivas para la consecución de inversión y vamos a poner todo por nuestra parte y de la mano del Ayuntamiento porque realmente se den a conocer todos estos proyectos con el objetivo de conseguir la inversión que se necesita para poner a Linares como un punto referente a nivel nacional en el mapa uno de los principales puntos por los que la selección ha sido Linares y no ha sido otro municipio primero a nivel logístico que es un poco la punta la flecha de entrada a Andalucía y a nivel logístico para la atracción de multinacionales o para la atracción de inversores que están buscando invertir en diferentes zonas del territorio geográfico español Linares presenta una muy buena posición por su ubicación y sobre todo por el fuerte desarrollo tecnológico que está haciendo en el Parque Científico Desarrollo Tecnológico de la Ciudad y que presenta muy buenas oportunidades en cuanto a suelo para el desarrollo sobre todo de estas empresas 4.0 que hoy todos están viendo donde instalarse pero no terminan de ver un posicionamiento concreto en el territorio nacional lo que está pasando en el territorio nacional y que están viendo lo que está pasando con respecto a su Trump y que está pasando todo por el까지o pero no